Ok, gente, bienvenidos. Vamos a reaccionar a Contigo la paso cabrón de Polima. Llego tarde porque salió en San Valentín y a lo mejor tiene más sentido porque con el título, la fecha... No suele salir música los martes, vaya, o sea que era una canción para un día señalado. Supongo que también será single para Hermes, el álbum que anunció en la canción de... ¿Tú me quieres o algo así? ¿Tú me quieres? Se llama así. Te mono además que la he tenido bastante en bucle, sobre todo ayer, no sé por qué. Me apareció... El algoritmo de Spotify hizo de las suyas y me la puso varias veces. Pero bueno, vamos con este. Contigo la paso cabrón. Supongo que seguirá con la misma estética porque la miniatura del vídeo y la portada ya era como todo rojo. Como que va a ir por ahí, va a ir por ahí la estética y el marketing de Hermes. Vamos a ver qué tal. Ahí está, vestido rojo. Contigo la paso cabrón. Una de las. ueda. Hum. Un musical. Un musical. Es increíble. Tengo que ver. Un. 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 Me gusta la melodía, me gusta el afrobeat, me encanta, me encanta. El afrobeat es un género que siempre como, que hace, te hace moverte, es que te hace moverte. Me gusta también lo de, como dice algo desde esta nube. Es que las melodías que suelta en sus canciones, polimá, tío. Me gusta, me gusta. Contigo la paso, cabrón. Contigo la paso, cabrón. Pasa, paso. ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te detienes? Te conozco casi como mi ADN. Te he buscado casi todos los week-ends. En su vida ya no había quien te frene, frene, frene. Oye, 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 me está gustando mucho el flow, el flow en general de la canción. Que sea afrobeat, pero que también sea como chill, me gusta, me gusta. Y ahora el flow que se está tirando también me está molando. Tú me tienes, tú me tienes como un meme. Vente que yo te haré un nene. Hay veces, hay veces, tío, que estás disfrutando de una canción y ciertas barras a veces te sacan. Este ha sido un ejemplo. O sea, tampoco es un escándalo de mala, vaya. Pero no sé. Espera, vamos a echarlo para atrás. Vamos a echarlo para atrás. El estribillo, el estribillo me gusta mucho, tío. Es que la melodía que tira en el estribillo me, no sé, es también muy, muy pegadiza. ¿Ya se acaba? ¿En serio? No, no. Lo del rojo, cuidado, ¿eh? Eso ya lo ha demostrado, por ejemplo, Faith, que funciona. De intentar hacer creer a la gente o que la gente te identifique con un color. De ver un color y dices, vale, este color es de este artista o de esta persona. Vamos a ver cómo le sale. Porque es algo que cuesta. Interesante la producción, la verdad. Yo creo que es lo que más me ha gustado, lo instrumental, así como Afrobeat. Pero me quedo un poco como un tema que a lo mejor... No voy a decir relleno, porque no, o sea, no existen temas así, pero no sé, me falta algo, me falta algo. Me parece como que se ha hecho rápido y se ha sacado, pero así, pero así. El videoclip, guay, como con el contexto de que salía en San Valentín, 14 de febrero, una historia de amor, etcétera. Pero no sé, por ejemplo, en la parte de... que tira así como el flow este. ¿Dónde era? Creo que era por aquí. Es como, vale, en esta barra, lo de que te buscaba tal, hablando en pasado, como una relación que fue... Y luego, con el vídeo, con cosas que dice, de que contigo la paso, cabrón, etcétera, es como... Vale, es presente. Entonces, queda como... No sé, ahí hay algo, ahí hay algo que no me encaja, no me encaja. Pero bueno, como mood, el tema, me encanta la vibra, así relajada, ese Afrobeat, ya lo he dicho durante el vídeo. Ahora, todo en general, no sé, me falla algo, me falla algo. Me parece demasiado simple, demasiado simple. Tú me tienes como un mene, vente, que yo te daré un mene. ¿Qué cabrón se siente? Esto es diferente. Pa' mí tú eres vibra y la vibra no miente. Es eso, es como aquí antes nos habla de en pasado, luego te pone a hablar en presente de cómo es ella. O a lo mejor está hablando de otra persona diferente a la que he mencionado anteriormente. No sé, no sé. Es algo que a mí no me encaja. No me estaba encajando durante la canción y tenía que comentarlo al final porque si no estoy parándola todo el rato. Pero bueno, lo que digo. A mí, sinceramente, sinceramente, si al final este tema sale en Hermes, que es bastante probable, me parecerá de los flojos, eh. Me parecerá de los flojos porque me parece un tema bastante básico, las cosas como son. Si es verdad que se tira algún flow que está guay, la melodía del estribillo, la producción, la instrumental, así como esta afrobeat. Está guay eso, pero no es un temazo, vaya. Así que nada, me gustaría saber vuestra opinión sobre el tema. Y como siempre, un like, os suscribís y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Más meses.